Mi nombre es Naila Carbonell López, soy cubana y estudié en la Universidad de Oriente. Universidad de Oriente está ubicada en la ciudad Santiago de Cuba. ¿Podrías describir un poco de la universidad? Bueno, la Universidad de Oriente es la segunda institución más importante que tiene Cuba en nivel superior. Es una universidad pública. La universidad promueve la política de educación superior y la formación integral de los estudiantes, la investigación y la ciencia, y sus aplicaciones superior como profesional. Cuenta con dos campus o dos facultades, con dos campus. Una es la sede de Antonio Maceo, que se estudian las carreras de ciencias sociales, humanidad, derechos, ciencias y empresariales. Y la sede de Julio Antonio Maceo, que es donde se estudian la ingeniería química, la ingeniería mecánica, más bien las ingenierías. Ok. ¿Podrías contar sobre ventajas y desventajas de la universidad? Bueno. La Universidad de Oriente, la principal ventaja que tiene es que cuenta con un claustro de profesores muy bueno. y que tiene varias facultades entre ellas y varios centros de investigación y centros de estudio. También que te da la posibilidad de la vinculación estudio laboral, que es muy importante para los estudiantes. Te da las posibilidades de práctica en los centros, en los lugares, en los diferentes lugares de la ciudad. Nadia, ¿es difícil estudiar en la universidad? Bueno. Difícil, no digamos difícil. Digamos que es más de empeño, de estudiar. Los profesores son muy exigentes. Pero no, no es difícil. Es solamente proponerte sacar la carrera y estudiar. ¿Cuáles son las oportunidades de práctica y empleo en esta universidad? Bueno. La universidad cuenta con un... digamos que un contrato con las empresas de la misma ciudad que te da la posibilidad de, por año, hacer una práctica laboral en los centros vinculados al centro, ¿ves? O sea, nosotros, en mi especialidad que fue en energía eléctrica, en cuarto año, en tercer año hicimos un proyecto de curso. Y en cuarto año nos vincularon un mes en completo en la termoeléctrica. Y pasamos un mes de práctica conociendo todo el funcionamiento de la termoeléctrica, cómo ve cada proceso de la termoeléctrica. Entonces, eso te ayuda mucho porque ya cuando terminas la universidad, que te vas a vincular a la vida laboral, ya llevas un conocimiento, una idea de cómo va a ser. Nadie, ¿podrías describir la vida estudiantil en Santiago de Cuba? ¿Qué ofrece esta ciudad, la ciudad para estudiantes? Bueno, Santiago de Cuba es una ciudad maravillosa. Para mí, una de las mejores ciudades que tiene Cuba. Es una ciudad muy rica en cultura, muy rica en tradiciones. Tiene desde un buen cine, teatro, hasta, no sé, todos los lugares que uno pueda vivir como estudiante en la vida universitaria. Tiene museos, playas, muy bonitas playas. Sí, sí, es una ciudad muy hermosa y muy cultural. Y ahora estás en Rusia para seguir estudiando maestría, ¿sí? Sí, vine a Rusia, sí. ¿Y por qué elegiste Rusia? Bueno, yo vine a Rusia a estudiar en el plan de las 100 becas que le da Rusia a todos los años a Cuba. Y en mi ministerio, que es el MINEP, Energías y Minas, se me dio la posibilidad de venir a estudiar y hacer la maestría aquí en Rusia. Entonces, finalizamos. ¿Qué tiene que saber cada persona que quiere llevar un curso en Cuba? ¿Cuáles consejos puedes dar? Bueno, ya el que va a estudiar a Cuba va a tener muy buenos profesores, muy buena preparación. Los profesores son muy buenos, muy atentos, muy exigentes, sobre todo. Y nada, tener deseo de estudiar, de sacar la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!